Con 42 votos de diputados colorados, se rechazó el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este en la Cámara Baja. Los diputados colorados Tomás Rivas y Julio Javier Ríos se encargaron de refutar las 25 denuncias por supuesto mal desempeño en sus funciones e irregularidades administrativas bajo la gestión de la Intendenta Sandra Magleo. La Municipalidad de Ciudad del Este tiene todas las documentaciones en orden y a disposición de los órganos de control sobre estos fondos como ser la Junta Municipal, la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Auditoría del Poder Ejecutivo, sin que los denunciantes hayan demostrado que alguno de estos entes de control hayan objetado el uso de dichos fondos. Sin embargo, no todos los diputados colorados votaron contra la intervención del municipio esteño. El diputado Évero Velar se abstuvo de votar, mientras que los otros diputados de la ANR, Cintia Tárrago y Ramón Romero Roa, votaron por la intervención. Y un municipio que se le transfirió 140 mil millones en diversos conceptos de Fonací, de Royalty, etcétera, que ha emitido bonos por 90 mil millones de guaraníes y que tiene una recaudación de 60 millones de dólares en años, debe ser controlado. El diputado liberal Edgar Acosta lamentó que no se haya aprobado la intervención debido a la poca transparencia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Magleo, quien incluso presentó un amparo judicial para evitar que la Contraloría intervenga al municipio. Y hemos demostrado contundentemente que la Contraloría nunca pudo auditar. Imagínense, ha habido amparo para que no se audite. Desde cuando se lesiona un municipio, eso es lo que se quiere es transparentar. Y es bueno precisar de que ellos han presentado ya el Tribunal de Cuentas hasta el 2014. O sea, este municipio, por más de que el Contralor diga en una nota que pueden auditar, no va a poder ser porque esta cosa es juzgada. A pesar de que el directorio del Partido Liberal pidió a sus legisladores votar por la intervención, no participaron de la sesión los diputados liberales Fernando Nicora, Edgar Ortiz, Ramona Mendoza, María Carísimo, Pedro Orue y Sergio Rojas. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.